Hola, pero muy, muy buenas tardes. Estamos en La Costa Está de Moda y nos tocó un día espectacular para este grande film de Héctor Díaz Rivas. Mi nombre es Fabián Manuc y voy a estar cantando dos canciones de mi último disco, Fabián Manuc. Así que espero que les guste y nos espera una tarde espectacular. Saludos a toda la gente de Magazine.